Música Hola gente de Youtube aquí el presentador con un nuevo video para el canal, hoy volvemos con ¿Te atreverías a ir? Donde mostraremos los lugares mas terroríficos del mundo Hoy visitaremos un gigantesco complejo hospitalario abandonado en un bosque oscuro y húmedo En el top 5 de los sanatorios abandonados sin duda, el Belitzelsten merece un puesto privilegiado Situado en Alemania, al suroeste de Berlín, cerca de Postdam, en el interior de un denso bosque de pinos Fue construido, allá por 1898, este complejo hospitalario de unos 60 edificios y que se distribuye sobre unas 200 hectáreas Los arquitectos del proyecto original fueron Eino Chimieden y Julio Boet que las posteriores reformas y ampliaciones corrieron a cargo de Fritz Stultz El complejo contaba con edificios separados para diversos usos y especialidades Enfermedades contagiosas, rehabilitación, crónicos, etc. junto a los edificios para el personal y la administración Incluso contaba con su propia planta de generación eléctrica, un salón de actos y capilla Durante la primera y la segunda guerra mundial, el sanatorio se convirtió en hospital de guerra llegando a albergar Entre 1914 y 1915, hasta 17.500 convalecientes Uno de ellos fue Adolf Hitler, que pasó allí una temporada en 1916 para recuperarse de las heridas que sufrió durante la batalla de la zone Tras la partición de Alemania, en 1945, el complejo estuvo a cargo de la URSS y así siguió hasta el año 1995 Durante todos estos años, el complejo fue el mayor hospital militar ruso fuera de sus tierras Cuando los rusos se marcharon, solo algunos de los edificios fueron rehabilitados y son usados en nuestros días Algunos como museos, otros todavía con fines médicos y de rehabilitación Pero la mayor parte del complejo permanece en total abandono, sin ninguna previsión de uso por el momento En este lugar tan impresionante se han rodado películas como El pianista, de Polanski, La casa de los enfermos de Wolfgang Becker o La última de Tom Cruise, Valkyria Y ahora sin más, un paseo fotográfico por el Vélixilusten Y ahora sin más, un paseo fotográfico por el Vélixilusten Bueno amigos, eso fue todo por hoy, les hablo su amigo el presentador Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete Hasta la próxima si Dios quiere